Es a ti aquel adoro, es por ti que Dios espero. Más allá del velo, voy a decirte que te quiero. Jesús atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Y yo bendito en mí, Jesús, este es el pacto. Y yo bendito en mí, Jesús, este es el pacto. Y yo bendito en mí, Jesús, este es el pacto. Yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho, yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho, yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho, yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios. Tu corazón en mis labios. Tu corazón en mi pecho, atrae mi corazón. Atrae mi corazón. All I want is you, Jesús, atrae mi corazón. Yo me muero de amor por ti Yo me muero de amor por ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Yo me muero de amor por ti Yo me muero de amor por ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Yo me muero de amor por ti Yo me muero de amor por ti Bueno de amor por ti Oh, past the dear hands Pour the water So my soul Need you, Lord We're thirsty, God You're hungry in the water And my soul And my soul I need you, Lord You're thirsty, God You're thirsty, God I'm hungry in the water And my soul I need you, Lord 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!